El día de hoy, Ministerio Público, Policía Nacional, Servicio Nacional de Frontera y Servicio Aeronaval queremos darle los resultados de dos importantes operaciones realizadas con la finalidad de acabar con un grupo criminal, una red criminal que se estaba dedicando al tráfico de drogas en nuestro país. Es importante destacar que la primera de estas operaciones se inicia el día 26 de octubre del año 2020 cuando se recibe información relativa a un sujeto conocido en el mundo delincuencial como Fulo Damián que tenía una red estructurada de personas que estaban recibiendo sustancias ilícitas vía marítima fingiendo o utilizando como camuflaje la pesca artesanal y esta sustancia ilícita era transportada primero desde Colombia hacia determinados lugares en el arcipiélago de las perlas para posteriormente ser introducida a Panamá a la provincia de Panamá a través del mercado del marisco.